Hola a todos, estamos de nuevo en Orivos, esta vez con el monje para ver las habilidades de las curias y los conductos. ¡Comenzamos! Pues vamos allá, vamos a ver las habilidades específicas del monje que nos aportan las curias. Las genéricas, bueno, lo tenéis aquí en la lista de reproducción porque ya las hemos estado viendo. Vamos a ver exactamente lo que recibe el monje. Empezado por los kirianos, no tengo ni puñetera idea porque ni las he visto, así que vamos a leer. Dice, almas de orden, reutilización de 2 minutos. Por los siguientes 30 segundos tu maestría es incrementada un 13%. Adicionalmente, el patada del sol naciente, bueno, su cooldown se resetea instantáneamente y reduce el coste de tus habilidades de chi en 1 por 5 segundos. A ver, a ver, entonces 2 minutos que es al final como cedes y te pone un buffo de 30 segundos en el que te aumenta la maestría y además hace que la patada del sol naciente hace que los consumidores de chi consuman uno menos. Eso es lo que he entendido yo. Vale, vamos a ver. No tengo esto brindeado, pero vamos, básicamente tú pones esto. Vamos ahí, le damos a la patada y deberíamos tener algún buffillo. Ahí está, reduce un punto el coste de chi en las habilidades. Pues sí, cada vez que tienes esto, pues reduce un puntito. Pues a ver si es como funciona. Entonces es como tener otra especie de cedes adicionales a, por ejemplo, quiero recordar que el monje de EPS podía ponerse serenidad como cedes o si no, los, bueno, tenía siempre base de las copias. Tendría que jugar con, pues eso, tener otros cedes. Al final lo que haces con esto es, ni más ni menos, es tener un poquito más de maestría y que gastes menos recurso, así que debería estar bien. Pero vamos a ver quién nos da los demás. Dicen que obviamente cambian Heal y Tanque, cierto, perdonad. Vamos a ello. Porque la patada de Sol Nacente, pues no la tiene. Vale, en Heal dice... Tu maestría ya no incrementa un 13, sino que escala un 42%. ¿Vale? Fuente de esencia se resetea instantáneamente y cura hasta 6 aliados por tanta salud. 200 de salud al principio y al final del casteo, que es esta de aquí, la fuente de esencia. Por tanto, si yo tiro esto... Vale. Si ya me reinicio la habilidad, pues triunfamos. No, venga, le damos. Se reinicia. Tiramos otra vez fuente de esencia, que estaríamos curando a más. Pero, vale, o sea, lo que hace esto sería... Pues... Lo que tendrías que jugarlo sería de la siguiente manera. Pues lo suyo sería tirar primero fuente de esencia, obviamente. Le activas el CD y luego tiras esto. Se te reinicia y vuelves a tirar fuente de esencia. Y estás curando en área, pues, de forma bastante cojonuda. Veis que sale la ondita. Que eso será la sanación, porque ahora mismo no podemos... No tenemos aquí a nadie, realmente. Porque a estos NPC no les va a importar una puta mierda que les curemos, ¿no? No, no sale nada. Pero vamos, ahí está la sanación. Tiene sanación inicial y final aumentada también. Muy bien. Y en tanque, pues... Vamos a ver qué hace. No tendrá nada que ver, obviamente. Pero, a ver, las clases que tienen tanque hay de EPS, como el pala o el druida y el monje, es lo que más vamos a tardar, porque... Pues eso, tienes que ver todas estas specs que cambia. Aquí dice... Que es más... Que es el golpe de barril, creo que era, ¿no? ¿Embate con barril? Sí. Se resiste ahí instantáneamente. Por cierto, este te incrementa la maestría un 10%. Es como escala. Pues eso, te reinicia el embate con barril. Los enemigos golpeados por tal... Tienen 5% de daño incrementado... Durante los siguientes 8 segundos. Que se estaquea hasta 5 veces. Es decir, 25% de daño incrementado. Por tanto, a este le hacemos así. Llegamos esto, lo volvemos a tirar. Y... Pues... Por aquí tiene que tener... Bueno, habrá que aplicárselo otra vez. Ahí está. Daño ha recibido aumentado un 10%. Sí. Ahí está. Y... Vale. Parece que... Si se te va, pues... Te jodes. Básicamente... Básicamente... Se te va... Se te va el buffo porque, claro, es... 8 segundos de daño incrementado. Es decir, no tienes que dejar que se vaya el buffo para seguir incrementándolo. Para que sigas taqueando. De acuerdo, entiendo. Vale. Vamos a volver a DPS. Y vamos a ver las de... Las silfides nocturnas. ¿Cómo puedo ayudarte? Vamos a ver. Dice... Pisotón de Silfelino. 30 segundos. De CD. Golpeas el suelo. Fieramente... Para exponer a Vlad durante 30 segundos. Infligiendo daño a la naturaleza. Y... Reaping Chi and Energy. Vale. Que creas esferas de Chi y energía de los enemigos. Tus habilidades tienen un 6%. De resetear el cooldown de esta habilidad. De Fireline Stop. Mientras... Estás... A ver, a ver. Vamos a probar. Vamos a ver. Vamos a ver. Mientras estás luchando con un... Fireline de estos. Entonces, así. Y hace un frontal. Pero vamos a reiniciarlo para verlo otra vez. Vale. Tú tienes puesto un buffo durante 30 segundos, parece. No entiendo muy bien exactamente. A ver. Si tú haces así. Rotación de 1, 2, 3 que tengo aquí porque no... No he colocado nada. Vale. Aquí va generando las... Las bolitas. A ver. Vamos a probar otra vez. Cómo funciona exactamente. La historia es que... Esta área del suelo... Si tú golpeas a alguien que está encima... Son los que tienen la probabilidad de generar bolas. Me imagino. ¿Verdad? 6%. 6%. Por golpe. De que genera una bola. Vale, vale, vale. Me dicen que lo haga desde más lejos. Vale. Sí. Para que veáis cómo funciona. Porque esto... Supongo que no es para hacerlo... Mele, mele, mele. Ahí lo tenéis. Hostia. Es que... Espera. Vamos a probar otra vez. Porque es que es largo. Es largo. O sea. Llega... Llega lejos. Y además se bifurca. Siempre hace el mismo sitio. O es aleatorio. Vamos a verlo. Parece que va hacia... A ver. Puede ser que sea inteligente. Vamos a hacerlo un poquito más lejos. Vamos a ir a otros. Porque esto lo tenemos muy sucio ya. Vamos a ver estos dos de aquí. O estos dos de aquí. Si yo hago así. No sé si es random o... O cómo va, tío. No... No... No termino de comprenderlo. No sé dónde tengo la voltereta. Para ir más rápido. No sé dónde... Bueno. Tengo esto. A ver. Mi teoría es... Que el... Gira hacia la derecha. Aquí. Sí... Bueno. No sé. Es un poco extraño. No sé si es aleatorio. O... O sí que de verdad va hacia... Intentando irse hacia los enemigos. En fin. Pues esto es lo que hace básicamente. Inflija... Inflija daño a la naturaleza. Y además... Todos los que están encima... Al ser golpeados tienen una probabilidad de soltar una bola de... De energía. O sí. Vamos a probar. Antes de empezar con el siguiente. Si en real... Y tanque hacen lo mismo. Debería. No creo que cambie. Exactamente idéntico. Y en tanque supongo que exactamente idéntico. Como mucho pegará más o pegará menos. Pero... De hecho... En tanque pega más. Que en real. En real eran 600 o así. Aquí pega 1000. Y en DPS pega... 900. De hecho un tanque pega más que en... Que en... Que en DPS. ¿Vale? Vamos a ver. Los de los Benzir. Que dice así. 3 minutos de CD Judo y golos de grandes. Abres un portal místico... Durante 24 segundos. Cada 2 segundos... Invoca un espíritu... Eh... De tu... Orden fallida... Ox... Eh... Vale. Una grulla... Un tigre... Etcétera. Durante 4 segundos. Eh... El tigre caído se adapta... Eh... Bueno. Perdón. Los... Los adeptos del tigre caído... Te asisten... O sea. Te ayudan durante... 2 segundos adicionales. Eh... Perdón. Perdón el retraso. Ya... He cortado el vídeo solamente para... Eh... Entenderlo. De acuerdo. De aquí salen 3 tipos de bichos. ¿Vale? Ox, Crane and Tiger. Y los que son de Tiger. Es decir. Tienes... Tanque Heal y DPS. Y el de DPS. El Tiger... Eh... Aparte de durar 2 segundos más. Es decir. No dura 4. Sino que dura 6. Además también hace... Puños de furia. ¿Vale? Eh... Eso es lo que hacen. Pues durante 24 segundos... Efectivamente. Ahí tienes uno que es Heal. Este que supone que será... El pasado es que no sé cuántos habrá simultáneos. Y cada cuántos salen. Cada 2 segundos invoca 1. ¿Vale? Que dura 4. ¿Vale? ¿Pero son aleatorios o van en orden? Esa es la cuestión. Debería ser aleatorios. Me imagino. Pero claro. Si tienes potra y te salen todos los de DPS. Cuando lo necesitas. Pues jeje. Esto me imagino que será exactamente igual para Tanque y para Heal. No tiene sentido que sea... Que cambie. ¿Te imaginas que sí? Vale. Nos toca... Los Necrolords. Vale. Me dicen por aquí que tiene prioridad tu Spec. Tiene sentido. ¿Vale? Es decir. Que si estás tanqueando salgan más de Tanque. Si estás Geleando salgan más de Heal. Y si estás haciendo DPS. Pues que salgan más DPS. Vale. Brebaje de polvo hueso. Un minuto de CD. Vale. Que tienes un... Un frasco. Un brebaje. Creado de los huesos de tus enemigos. Vale. No se quede el ore. Que lo tiras al suelo. Y les pones a los Targets. Durante 10 segundos. Stroke. ¿Enraíces? ¿Enraizado? ¿Ralentizado? Vamos a verlo. Bueno. Y dice. Tus habilidades tienen un 35% de probabilidad de afectar al Target con una segunda vez. Es decir. Un golpe. Tiene un 35% de probabilidad de generar el mismo golpe. Con 35% de efectividad. Es decir. No es doble por la puta cara. Sino que un golpe tiene una probabilidad de generar un golpe doble. Pero del 35% de efectividad. De daño de Shadow. O sea. De las sombras. O sanación. Spinning Crane. Que supongo que será la patada giratoria de la grulla. Te devuelve uno de chi. Cuando golpea enemigos. Con tu... Uh. A ver. A ver. A ver. A ver. Cuando tienen esto activo. Entonces tú lo tienes aquí. Entonces. Tú golpeas y los ataques tienen una probabilidad del 35%. Vamos a ver. Si sale alguno. A lo mejor nos está moviendo pero no. Espera. Vamos a reiniciarlo. Dura poquito eh. Dura poquito. ¿Cuánto dura? 10 segundos. Bueno. Pues hacer la patada. Y la haces otra vez. No veo yo que devuelva. Bueno. Espérate. Es que dura una mierda. Es que dura una mierda. Estoy asumiendo que lo tienen puesto. Pero es que no... Vale. La patada he gastado de chi. ¿Vale? Entonces. Si ahora mismo tengo 5. Si hago así. Pues no veo yo que la devuelva eh. Espera. Vamos a generar primero a tope. Para que lo podamos ver. Vale. Tenemos 6. ¿De acuerdo? Hasta ahí guay. Esto. Gasta 2. Por tanto. Si yo hago así. Y hago así. Pues no veo yo que devuelva eh. Spinning Crane Kick. Te devuelve uno de chi cuando golpeas enemigos con tu... Este. Pero a lo mejor está todavía bugueado. En fin. Cosas de la beta. Y bueno. Y todo. Durante este pequeño tiempo. Durante estos 10 segundos. Los golpes pegan... Pueden tener una probabilidad de pegar más. Pero como tal la habilidad es cada minuto. Vale. Alcance 40 metros. Pero no pega la habilidad. Sencillamente. Te aumenta tu probabilidad de pegar un golpe doble. Me parece... En comparación con lo demás que hemos visto. Me parece un poquillo me... Mejor se usa luego. Pero no sé. Teniendo el de... El de la Silphides. Me ha gustado más que este la verdad. No sé. Bueno. Vamos a ver los conductos. Perdonad como siempre. Pequeño matiz. Recordemos que estamos con el monje. Y que tiene más specs. En la habilidad de los Neclerods. Con... Si eres tanque. En vez de ser la patada giratoria de la grulla. El resto es lo mismo. Pero este lo que hace es. Que la palma del tigre. Y el embate con barril. Reducen el cooldown de tus brebajes. Un segundo. Cuando golpean a enemigos que tienen puesto. Este brebaje de aquí. El brebaje polvo hueso. Y en Geal. Creo que lo activaba la maestría. Que es el Gust of Mist. Que creo. Que creo que es. La maestría. De... Del Geal. Que es. ¿Dónde estás? Aquí. Racha de niebla. Pues racha de niebla. Cura los targets. Con tu... Brebaje de polvo hueso activo. Un no sé cuánto adicional. Pero lo que pasa es que aquí pone... No pone nada de que... No pone nada de que te lo puedas tirar a ti mismo. O sea. De que lo puedas tirar a aliados. Pone enemigos. Entonces a lo mejor está mal la descripción. Pero efectivamente si te lo tiras a ti mismo. Si que tienes el buff. Por tanto es aliados y enemigos. Porque pone solamente enemigos. Pone... Tal. Of your enemies. Tal. Ah. All targets. Perdón. Perdón. Es que me había ligado con la parte del lore. All targets. Perfecto. Vale. Está bien descrito. Si no por mandar el ticket. Venga. Ahora sí. Aprovo los conductos. Bueno. Una vez que ahora sí. Hemos visto todos los aspectos de las habilidades del monje. Vamos a ver sus conductos. Bueno. Esto lo explico en todos los vídeos de las clases. Pero básicamente. En las curias. Tú tienes unos nexos de alma. Que son esta rama de talentos. Que tienes con tres personajillos. Y tienes huecos. Donde puedes meter tus conductos. Que son esta especie de esencias. Que como teníamos en Battle for Acero. Pues básicamente. Ahora las tenemos. Aquí en Shadowlands. De esta forma. En fin. Que lo puedes personalizar un poco. Los específicos. O sea. Los genéricos de la curia. Ya los hemos visto. Esto mirad en la lista de reproducción. Que tenéis en la etiqueta. Y ahí tenéis absolutamente todo. Vamos a ver. Los que son específicos del monje. Vale. Empezando. Por este. Este pese a ser específico del monje. Porque todos se comparten. Entre todas las curias. Este no se comparte. Porque es el que mejora. La habilidad que te da la curia en particular. Que en este caso era lo de. El brebaje este que duraba 10 segundos. Es la última que hemos visto. Vale. Porque estamos aquí donde los necrolords. Dice. El daño de las sombras. Del brebaje. De polvo hueso este. O la sanación. Se incrementa un 20%. Y mientras el brebaje. Inflige daño de las sombras. O sanación. Reduce su cooldown. Tantos segundos. Recordemos. Que esto es una beta. Obviamente está mal todavía. Segundo que me están hablando. Esto todavía está. Como podéis ver. No puede ser cero segundos. Dos. Así que. Pues eso. Y. El importante. Veis ese 20 que está en blanco. Esto es porque va por rangos. Va de rango 1 a rango 15. Cada uno de los conductos. Pues el rango 1 aumenta un 20%. De hecho. Aquí está. Pasa del 20% hasta el 50%. ¿Vale? Si fuésemos kirianos. Con el. El golpe este. Era 11 de 2 minutos. Quiero recordar el de los kirianos. Lo que hace es. La duración se incrementa. 5 segundos. Y la maestría. Bueno. El bonus de maestría incrementa un 5%. Y eso es lo que va incrementando. El bonus de maestría de 5. A 20%. Según el rango. Es que me estaban comentando. Me estaban haciendo. Me estaban comentando. Que para el monje healer. Que va a estar jodido. Porque no lo gusta. O sea. No. No es bueno a ninguno. Ni. Casi todas buffan maestría. Y la maestría no se va por una puta mierda. En monje healer. Así que. F. Pasamos a los vencir. Que dice. Este es lo de abrir el portal. Que van saliendo los. Los. Estudiantes. O las almas. Estas de. De. Bueno. De los monjes. Dice que. Infligen un 20%. Más de daño. Y sanación. Todos los bichos. Que salen de ahí dentro. Y pasa del 20. Hasta el 50. Y por último. Del night fight. Que era. El. El golpe este. Hacia adelante. Que deja la marca en el suelo. Y que a los que golpeas encima. Te van generando bolitas. Pues dice. Inflige un 10% de daño adicional. Por objetivo. Hasta un máximo de 50% de daño adicional. Y aquí. Aumentará. Pues de 10 a 25. Que es 5 veces. Por tanto. 5 veces esto. Será 125%. 25%. Pues. Pues a lo mejor pega bien. A lo mejor pega bien. Habrá que verlo. Vale. Una vez visto este. Que va cambiando. En función de la curia. El resto. Son. Iguales. Da igual en la curia. En la que estés. Empezamos por los de potencia. Que son. Bueno. En la cruce está. Las dos palas cruzadas. O lo que sea. Los de robustez. Que son. El escudito. Y refinamiento. Que es el rayito. Pues empezamos por aquí. Que además esto. Es de maestro cervecero. Dice. La facultades otorgan. Postergar. Que otorgan. Postergar. Aplazar. Será. ¿No? Está todavía un poco. Val traducido. Reducen. Tantos segundos. El tiempo de reutilización. De invocar a New Zhao. El. El buey negro. Y el pisotón de New Zhao. Inflige un 10% más de daño. Vale. Pues habrá que ver. Cuántos es ese. Esos segundos de tiempo de reutilización. Porque. Vamos. Vamos ahí. No tengo quitado las alertas. Vaya por Dios. Embate con barril. Inflige un 20% más de daño. A los objetivos afectados por aliento de fuego. Creo que. O sea. Vale. Normalmente tú primero le mojabas. Y luego tiras aliento de fuego. Y además ahora. Si ya están. Con el aliento de fuego. Embate con barril. Pega otro 20% más. Vale. Y esto es el rango 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Escudo. Dice. Aumenta la sanación en el tiempo. Recibe un 15% extra. Y esta bonificación dura 6 segundos más. Tras romperse el escudo. Está bastante bien. Además es que es el rango 1. El siguiente. Dice patada del sol naciente. Reduce. Otros segundos que todavía no están por determinar. El tiempo de reutilización restante de reanimación. Reanimación que era la cura instantánea que tiene un montón de CD. Y que además creo que dispeleaba a todo. Y reanimación sana. Los objetivos son 10% de la sanación de reanimación durante 10 segundos. Es decir que además deja una sanación en el tiempo. Racha de niebla. Que creo que era la maestría. Del monje healer. Tiene un 25% de probabilidad de sanar un 25% más. Vale. Además lo que estábamos comentando. Que la maestría del monje healer era bastante mala. Así que esto será por extensión bastante malo. Las facultades que activan racha de niebla. Reducen el tiempo de reutilización. De invocar a Yulon el dragón de Jade. Tantos segundos. Que también está por determinar. Y la sanación de aliento celestial de Yulon. Aumenta un 10%. Pues igual. Pues eso. Esto está por determinar. Así que todavía no podemos debatir demasiado acerca de ello. Y además estamos hablando de lo mismo. Las que activan racha de niebla. Por maestría pues F. Pasamos ya por cierto a DPS. Voy a dejar de viento. La bonificación de patada giratoria de la grulla. Por golpear a un único objetivo. Con palma del tigre. Patada oscura o patada del sol naciente. Aumenta un 10% más. Por golpear a un único objetivo. Significa que solo tiene que haber uno. Por tanto. ¿Es para single? Creo que sí. ¿No? Creo que he entendido bien. Cuando los espíritus de tormenta, tierra y fuego. Se fijan en el mismo objetivo. Infligen 10% más de daño. Hostia. Esto está chulo decir. Tú normalmente mandas las copias. A lo mejor para hacer a un poquito de agua. Lo que sea. Pero si les tienes pegando al mismo objetivo. Pegan un 10% más de daño. Cada una. Se supone. También para single. El daño de puños de furia aumenta un 20%. Así me gustan las habilidades. Facilitas. Coño. Pues rango 1. 20%. Que esto se va incrementando a lo mejor hasta el 50%. O 40% o algo por el estilo. Bueno. Está bien. Las facultades que activan golpes de combo. Reducen el tiempo de reutilización de invocar a su... Vamos. Que tienen lo mismo. El de Newzao. El de Yulon. Y el de Suen. Las tres ramas. Tío. Exactamente igual. Y funciona exactamente igual. Y sigue. Y está igual de bugueado el número de segundos. Vale. Pasamos a Robustez. Que dice así. Miribaje reconstituyente. Te otorga un escudo equivalente a un 5% de tu salud. Durante 15 segundos. Me parece poco. Pero recordemos que es el rango 1. ¿Vale? Cuando lanzas vivificar sobre ti mismo. Tu sanación aumenta un 10%. Su sanación. No tu sanación. Si no se le da un canteo. Su sanación aumenta un 10%. Y tiene una probabilidad de devolver su coste. ¿Cuál es la probabilidad? Esa es la cuestión. No es lo mismo que ser un 1% que ser un 50, macho. Ahí está la trampa. ¿De acuerdo? Pues si no sería... Es que si tiene mucha probabilidad esto es un canteo. Te spameas y no te mata a nadie. Porque eres infinito. Sin mana. La sanación de expulsar el daño aumenta un 20%. Pues vale. Cuanto más sane más pega ¿verdad? Quiero recordar. Un 10% de la cantidad. Un 10%. Un 10%. Exacto. Por tanto. Si aumentas un 20% de su sanación. Aumentas también un poquito el daño. ¿Vale? Y esto ya son de tanque. Que dice... Postergar otorga todo plazar. Vale. Pues entonces me estoy colando. Y postergar es una habilidad aparte. Puede ser que la haya liado antes. Les aportan que otorgan postergar. Pero vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Tontorrones. Vamos a probarlo. Claro. El que postergar y aplazar me parecen... Sinónimos tío. Vamos a ver. ¿Qué es postergar? Vale. Si no vamos al específico. Ya triunfamos ¿no? Aquí está. Postergar. Dice... Las enseñanzas de Nido de Zao te permiten postergar daño durante el combate. Lo que aumenta la eficacia de todo plazar. A un 75%. O sea. Es un buff. Para el buff. Obtienes postergar cuando atacas enemigos con embate como rey. Patada oscura. Vale. De acuerdo. Es decir. Es algo que amplifica el aplazar. No tenía ni puñetera idea. No jugaba monje tanque. Nunca. Bueno. Le voy a andar alguna vez. Vale. Pues postergar otorga a tu aplazar 5 puntos de efectividad extra. Vamos ahí. Tengo que quitar las alertas. Se me ha colado en este vídeo. Es lo que hay. Y por último de robustez. Dice... Mientras estás bajo los efectos de brebaje celestial. Los efectos de sanación que te aplicas aumentan un 20%. O sea que lo puedes utilizar a modo defensivo más tocho. Guay. Mola. Pasamos a refinamiento que dice cuando parálisis se agota. Es decir. Cuando se le quedaba el CC. La velocidad de movimiento de tu objetivo se reduce un 60% durante 5 segundos en rango 1. Vamos ahí. Di que sí. Campeón. Bueno. Me parece muy bueno. Me parece muy bueno. Para PvP es genial. Básicamente es genial. Un slow de la hostia. Los adjetivos afectados por tu barrera de pierna. Es decir. El stun en área. Infligen un 5% menos de daño durante 5 segundos. Me. Bueno. Me. Transcendencia. Transferencia. Es decir. El teleport que tiene. Aumenta la velocidad de movimiento en 10%. ¿Durante cuánto tiempo, macho? No es lo mismo que sea para siempre que que sea durante 2 segundos. Y bueno. Es igual. Rango 1. Y por último. Patada oscura. Tiene un 5% de probabilidad de otorgar una carga de rodar. Este me mola. Este me mola. Al final. Todo lo que sea más movilidad está de puta madre, tío. Pues me mola este. Me ha molado. Pero este me parece un canteo. Para PvP esto es un canteo. En fin. Y esto sería todo lo del monje. Perdona si le he liado mucho. Porque es que. Pues eso. Que el monje no. Sobre todo. El healer bueno. Un poquito. Pero. El taque. Nanai. En fin. Decidme en los comentarios que clase queréis ver a continuación. Dadle like a este vídeo. Suscribíos al canal de YouTube. Y dadle a la campanita para estar atentos. Cuando salga vuestro. El vídeo de vuestra clase. Y sobre todo. Este vídeo lo estoy haciendo en el stream. Como habéis podido ver por las notificaciones. Y estoy a partir de las 4 de la tarde. Hora de España. Hora menos en Canarias. De lunes a sábado. Pues. Pues eso. Todos los días. De lunes a sábado. Excepto los domingos. En fin. Amargado. Ya lo pone a hablar. Esperamos que te haya gustado este vídeo. Por favor. Dale a like. Comenta. Y compártelo con tus amigos. Y suscríbete. Gracias. Subimos wow.